Bueno, seguimos en Dinámica por Canal 35 Sonda TV y ahora vamos a hablar de algo que ya lo habíamos comentado durante la semana, pero creo que los tenemos que ampliar. Nos visita Francisco Cito, conocido diseñador de modas de la provincia de San Juan, porque hay un trabajo que él viene realizando en el Instituto Penal de Chimbas, que es realmente como para destacarlo. Francisco, me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás? Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros decíamos que el trabajo de enseñar, el trabajo de docencia no es para todos y si a eso le sumamos una cuota de bondad, de calidad humana, que tiene todo este trabajo que está haciendo Francisco Cito en el Instituto Penal de Chimbas, es realmente importante la tarea que ustedes están haciendo ahí, ¿no? La verdad. Primero te felicitamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Nunca quise ni pensé que iba a cobrar tanta trascendencia a algo que nació en junio en una charla entre amigos ahora, que fue ir a dar una charla motivacional al penitenciario. Todo comenzó con una charla motivacional. Con una charla motivacional y ahí de mi parte pregunté y agradezco a Adriel Fernández, a Romina Alvarracín y a Marta Balina la convocatoria porque les propuse dar una formación en este oficio, en este oficio que me dio, me sigue dando tantas satisfacciones. Bien. Bueno, y después de esa charla surgió la idea, ¿eh? Después de esa charla surgió la idea, les propuse que si podía ir a hacer una formación en el oficio y así nació este proyecto. Te cuento que lo que preparábamos en realidad era una muestra final para fin de año que ya es como que de vino, como dijo el director de la cárcel, Adriel Fernández. En realidad, así como se muestra en una galería una obra pictórica, la moda se la muestra en desfile y así es que acá nos encontramos a pasitos ya dos semanas de presentar la colección. Que la colección sí fue diseñada por mí, pero confeccionada absolutamente por todas las internas, no por todas las internas, pero por este grupo de internas e internos que forman parte ya de mi equipo de trabajo. Mirá que bien. Ya vamos a hablar específicamente de lo que se hizo, de las prendas, de todo lo que se diseñó, pero digo, tu balance, tu experiencia de trabajar con personas que están privadas de la libertad. O sea, ¿qué sentimiento te queda? ¿Qué balance? Hay mucho sentimiento, hay mucha energía negativa que uno trata de... ¿Energía negativa? Sí, es un lugar, no sé si de energía negativa en realidad, pero es un lugar donde se viven muchas emociones, donde hay tristeza, donde hay arrepentimiento, donde existe culpa, donde... Está bien. Y todo eso vos lo notás con las personas que interactuaron con vos en este caso. Exactamente, y que interactúo semanalmente, varias veces a la semana y varias horas y cada vez se suman más porque estamos ahora ya afinando detalles para presentar una pequeña colección. ¿Tiene la posibilidad de conversar con ella sobre su historia personal con ella? Sí, exactamente. Cada clase, por llamarle clase en realidad, o cada encuentro que tenemos, charlamos, charlamos de su vida, de sus historias, de todo lo que los llevó o las llevó a cometer un delito. Y como te digo, me parece que sentí la necesidad en junio de, como parte de la sociedad, de hacerme cargo y aportar este granito de arena, que es solo un granito de arena como para... Sin cargo, porque eso hay que decirlo. Vos no cobras nada por hacer esta tarea que estás realizando. Y esto también es doblemente significativo. Digo, porque es una acción desinteresada y con muy buen fin que Francisco Cito pone al servicio de la gente que está privada de la libertad. Me imagino que el desafío mayor de toda esta gente, por lo que vos charlas, es ¿qué pasa después de cumplir la condena? O sea, ¿qué pasa fuera del penal? La idea es que cuando recuperen la libertad, muchos de ellos y ellas, y ahora que están con una, y otros que están con condenas bastante largas, puedan formar cooperativas intramuros, quienes salgan, tengan una herramienta de trabajo que les sirva para, por supuesto, para seguir con sus vidas y no volver a delinquir. Entonces, creo que me encargo todas las clases de demostrar que realmente existe un mundo mejor. Claro, seguramente, seguramente. Bueno, ¿y qué viste? ¿Qué virtudes viste en cada una de las...? Bueno, en realidad, te cuento, encontré muchísima creatividad. Mucho arte. Muchísima creatividad, muchísimo arte. Y trato diariamente de poner en el arte que tiene cada uno, porque en realidad todas manejan bastante bien, excepto dos o tres que en su vida habían tocado una aguja. Claro. Y que al día... Todo un desafío, ¿no? Todo un desafío. Todo un desafío. Aprender el oficio y estar frente a Francisco Cito. Sí, o sea, no sé, no sé, no sé. Pero alguna de las internas, por ejemplo, Lorena, que hoy está como motivadísima, motivadísima, y es capaz de ver sus propios logros. Sus propios logros, lo que es capaz de lograr. Y así la mayoría. O sea, y eso es estimulante, es motivador. Seguro. Y te lleva... El año que viene sigo con esta formación. No pretendo que termine acá ni se corte, porque la verdad que me parece que aportar este granito de arena a esta parte de la sociedad. Y siento como necesidad que me parece que todos debemos hacernos cargos de este monstruo que me parece que lo creamos día a día también. Seguro. Sí. Con el rechazo, con millones de actitudes que tenemos. Sí. Y con el estigma que generan esas personas que han estado privadas de la libertad, ¿no? Exactamente. Con el estigma social, digo. Con el estigma social. Por ejemplo, una... El encasillamiento, el marcar con el dedo y todo lo que eso implica, ¿no? Todo lo que eso implica. Y me preguntan, los internos e internas, ¿nos contratarías? Y yo les digo, sí, sí, porque tienen potencial, tienen potencial creativo y pueden desarrollar este oficio cuando abandonen este lugar. ¿Y qué tipo de prendas hicieron? Contame sobre las confecciones. Te cuento, te cuento, te cuento en realidad de toda la parte motivacional y de todas las imágenes que me fueron transmitiendo para diseñar esta colección. Y de por qué se usaron y se van a ver prendas que en realidad tienen muchas rayas. Y estamos viendo el trabajo que ustedes están haciendo. Ese es el taller que tienen en el penal. Ese es el taller que tengo, que es un taller de primera generación, que está montado en el servicio penitenciario y que realmente funciona de maravillas. Y esta parte es gratificante. Es gratificante. Todas esas máquinas y todos los elementos que trabajan ustedes, ¿lo pusiste vos? No, 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 no. Yo solo llevé una máquina cuando estábamos en las aulas, en las aulas que les armaron después del terremoto, que estuvimos varios meses ahí, hasta que se terminó de construir el taller. Fue la verdad, era todo un desafío. Claro. Y sigue siéndolo. Claro. Sigue siéndolo. Yo te cuento que el armado de la colección vino o proviene de todas las imágenes que te pueden transmitir día a día y que las puedo volcar en prendas de vestir. Eso es genial. Y ver la creatividad de cada interno e interna que le ponen todas las ganas y todas las pilas y te preguntan, ¿está bien? ¿Te gusta? Y la verdad que me parece esa parte estimulante y el reconocer la labor de cada uno. ¿Y qué se ha confeccionado? ¿Sacos? ¿Vestidos largos? Se está confeccionando en realidad una colección que se inicia en el pret-a-porter, que es el listo para usar, que son las prendas de uso diario y que va a terminar como todo desfile en un cierre de alta costura. Bien. Con todas las imágenes que te sugieren en realidad los internos. Entonces iba una de las chicas, Jessica, que teja el crochet, o sea, le dije, solo quiero cadenas. Cadenas es lo que significa la prisión como una motivación liberadora en cada obra que realizan. Este es un simple ejemplo. O sea, se usaron rayas, se van a usar elementos de bordado a modo de espinas, se va a intercalar con todo un lenguaje tumba que se maneja en el penitenciario. Sí. O sea, algunas impresiones que no son impresiones formales ni de imprenta ni de lugares textiles, sino que simplemente con el dedo, como en las paredes del penitenciario, se encuentran algunos grafitis. Bueno, todo eso sirvió de motivación para generar esta pequeña cápsula. Una cápsula es una pequeña colección que se genera justamente en el penal y que, por supuesto, para mí ya tiene un gran impacto. Seguro, seguro. Me estás hablando de 10 mujeres y 2 varones. Tal cual, y están logrando un producto que me parece exquisito. Qué bien, qué bien. Bueno, y eso, una vez que se exhibe, evidentemente, ¿va a ser vendido? Va a ser vendido, va a ser vendido y va a ser destinado un porcentaje. Todavía estamos con ese tema que no te digo que está verde porque en realidad ya está madurando y se va a destinar un porcentaje a quien colaboró con la confección de las obras y del diseño de cada prenda. Bien. Eso estamos... ¿Y estamos hablando de prendas de alta costura? Estamos hablando de muchas prendas de alta costura, otras que son de pret-a-porter. Pret-a-porter es una frase francesa que significa listo para usar o listo para llevar, que son las confecciones que nosotros compramos en cualquier boutique, en cualquier casa de comercio. Perfecto. Bien. Mirá que bien, o sea, eso habla evidentemente de la calidad que tienen las prendas. La calidad y en realidad... Porque se puede vender, digo, en comercios de... Exactamente, y que sean un objeto comercial. Claro. Comercial y vendible. Claro. Eso es lo más importante. ¿Y con qué material trabajaron? En realidad, yo doné bastante cantidad del material con que se trabajó, más donaciones anónimas, de las cuales agradezco muchísimo. ¿Donaciones que han hecho amigos tuyos? Sí, donaciones que hicieron amigos, conocidos, empresarios, de textiles para poder trabajar, para poder trabajar con comodidad, todo lo que es una colección, porque hoy el tema textil viene bastante, o sea, adquirir una tela en cualquier comercio... Es bastante oneroso. Hoy está todo, bueno, como todo, como todo, como todo, todos decimos wow, la inflación y que es caro que esté el país. Seguro, seguro. Así que, no solo las telas, sino el hilo, las agujas y todo lo que implica confeccionar una prenda. Bueno, me decías que todo ese material, todo lo que se necesitó, corre por cuenta de, o sea, lo compró la gente más allá de las donaciones. No, 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 de donaciones y por cuenta mía. Perfecto. Y lo otro, el penal, digamos. O sea, yo lo incorporé al servicio penitenciario. Perfecto. Y todo lo otro por cuenta del... Por supuesto que agradezco, porque pedí muchísima colaboración a todo el mundo y en forma anónima me dijeron... Sí, sí. Acá están los materiales. No, es oportuno agradecer a toda la gente que ha colaborado con vos, porque además ha colaborado para una acción solidaria realmente magnífica. Sí. Magnífica. Sí, la verdad que es una obra solidaria magnífica y como dije en otras notas... Bueno, eso lo venías pensando vos hace mucho tiempo. Sí. De realizar este tipo de trabajo. Sí, hace mucho tiempo que querías realizar este trabajo en el penal. Bien. En el penal de Chimba. ¿Exclusivamente en el penal? Exclusivamente ahí me parece que es aportar un granito de arena a la sociedad y generar, o sea, si se puede generar menos delincuencia. Total. Que no seamos víctimas, o sea, porque también está esa parte a la cual no hay que descartar, o sea, las víctimas. Entonces, bueno, si hay que aportar esa parte me parece totalmente positiva. Francisco, ¿la exposición ya tiene fecha? La exposición tiene fecha, es el día 18 de noviembre, a las 20 horas, es en el penal. Bien. Cosa que me parece totalmente loable de parte de quienes intervinieron, porque sacar la colección de ahí y exhibirla en otro lugar. Sin la presencia de ellos sería complicado. Sin la presencia de quienes la confeccionaron me parecería hasta injusto. Totalmente. Bueno, y todos aquellos que quieran participar de esta exposición, ¿cómo tienen que hacer? En realidad todavía estamos... Se está estudiando ese tema. Se está estudiando ese tema, o sea, porque el servicio penitenciario no cuenta con todas estas... O sea... Claro. En realidad no puede permitir el ingreso a todo público. Y se entiende perfectamente. Perfecto, perfecto. Pero sí van a ver si se está haciendo toda una lista de invitados, en las cuales van a haber invitados, va a haber prensa. Bien. Y se va a manejar ese tema. O sea, ¿va a ser importante? ¿Va a ser importante la presentación? No sé si tan importante, pero sí va a estar destinada al público penitenciario y en realidad a la prensa. O sea, eso seguro. Bien. Y agradezco nuevamente lo que es a Romina Albarracín y a Adiel Fernández, que abrieron las puertas de desarrollo humano de la nación. O sea, todavía no estoy afiliado a ningún partido político, pero sí veo en los políticos a personas normales como vos, como yo y como tantos otros. Y la verdad que se puede generar un aporte a la sociedad me parece importantísimo. Claro. Es lo que veo en toda esta historia. Bien. Y lo agradezco. Bien. Bueno, Francisco, la verdad que es realmente muy buena la obra que has hecho. Te felicitamos. Y esperemos que esto vaya aprendiendo, no solamente en 12 personas, sino también en mucho más, porque la población carcelaria es realmente importante en San Juan. Y bueno, seguramente es un oficio que le va a servir a ellos el día que salgan. No me hablaste de los chicos, ¿qué tal los chicos, los que trabajan? Son súper receptivos, los chicos, los varones también se encuentran así como muy motivados. Algunos tampoco habían tocado una máquina de coser. Claro. Y yo le dije, ya se rompieron todos esos mitos de que era un oficio de mujeres. Claro. O sea, ya terminamos con eso. Por suerte, como sociedad que también nos engrandece. Seguro. Y bueno, y la verdad que creo que todos podemos... Bueno, Francisco, el éxito, todo el éxito que te mereces vos y ellos obviamente también y que te vaya realmente muy bien en la exposición. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias nuevamente. Muy bien, obra solidaria de Francisco Cito, el conocido diseñador sanjuanino que está trabajando en el Instituto Penal de una manera solidaria realmente muy buena. Ahora seguimos en Dinámica.